La literatura deja de ser el lugar donde podría encontrarse el yo para ser el lugar en el que se pierde. Un pupitre de esos que yo usaba en mi escuela primaria sobre el pupitre, una maleta de cuero con el logo no hay nadie más lo reviso miro a un lado y a un lado un sentimiento espacio en alguno de los límites brazos brazos que me acarician que tocan mi rostro que tocan mi cuerpo que bajan hasta las piernas y vuelven a su que tocan mi rostro